Así fue como la Policía Nacional la tarde de ayer rescató un funcionario del Consejo de la Judicatura que labora como mediador en el Cantón Durán, quien fue secuestrado durante la mañana del pasado miércoles cuando él salía de su negocio, una licorera ubicada en la avenida Portiti. El momento que salía de su negocio se trasladaba en dirección a su domicilio y es interceptado a la altura de la avenida diagonal a la Policía Judicial y a la Embajada Americana por cinco individuos, los cuales se transportaban en una motocicleta y un vehículo el cual interceptan al vehículo de la persona secuestrada y le llevan con rumbo desconocido. Inmediatamente las autoridades empezaron las investigaciones. Ingresan a un domicilio en el cual encuentran al secuestrado maniatado en una silla de barbero conjuntamente con las demuestras de haber sido agredido. En total fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana quienes tienen antecedentes por narcotráfico y tenencia ilegal de armas. Ellos exigían 40 mil dólares por la liberación del secuestrado. La Policía Nacional también encontró evidencias como armas, municiones y chips. Posteriormente la víctima fue llevada a una casa de salud. No han procedido a mutilar ninguna parte de su cuerpo porque le estamos realizando la aparición médica para descartar cualquier novedad. Las autoridades investigan las causas de este secuestro. Finalmente luego de esta pesadilla el funcionario ya pudo reencontrarse con su familia. Fueron presentados los primeros 14 jueces de anticorrupción hecho que por las autoridades aquí presentes ha sido calificado como un hito en la justicia ecuatoriana. Se llega a este proceso luego de aquel que inició en el 2019. 425 se postularon para estos cargos y solo 14 fueron elegidos y hoy fueron presentados oficialmente. Se encargarán de dar trámite por lo menos a 7 delitos de corrupción y otros 37 de crimen organizado. Ocuparán varias dependencias. En Quito estará su sede. El presidente de la República Guillermo Lazo ha dicho que será una dura tarea la que enfrentan debido al débil momento que también atraviesa el Ecuador respecto del crimen organizado y la delincuencia. Escuchemos. Ustedes asumirán un reto tan importante como delicado. Su trabajo estará en la vitrina del país ante los ojos de todos. Vivimos una etapa especialmente difícil porque el crimen organizado intenta apoderarse de muchos espacios sociales, sociales, económicos y hasta políticos e inclusive intenta captar a nuestras instituciones. El presidente del Consejo de la Judicatura se refirió a cuál sería su tarea. Estarán ubicados como sede en Quito, como ya lo habíamos dicho. Dos de ellos ocuparán las dependencias en las unidades judiciales, otros seis estarán en las cortes provinciales y otros seis también en los tribunales. Escuchemos. Pues tenemos jueces especializados para que apliquen el derecho de forma correcta y sancionen a los responsables con el máximo rigor que la Constitución y la ley lo permiten. Para llegar a este día hemos transitado un trayecto largo, no alejado de dificultades y amenazas de todo tipo, incluidos un juicio político, que lo superamos con interés y solamente con la verdad y la razón. Para finalizar, nada más contarles que este proceso tuvo el apoyo de la Unión Europea, así como también el asesoramiento de la Embajada de los Estados Unidos, ya que uno de los delitos y los flagelos que tienen principalmente enfrentar a estos jueces será el narcotráfico. El gobierno nacional y el sector indígena continúan trabajando juntos para ejecutar los 218 acuerdos alcanzados en las mesas temáticas de diálogo. Los equipos técnicos se reúnen por separado en cada ministerio rector. El grupo más avanzado hasta el momento es el que impulsa los acuerdos de derechos laborales. Esto ha avanzado y ya tiene una tercera reunión de derechos laborales. Este viernes a las 9 de la mañana se instalará la mesa técnica que evalúa los 27 acuerdos alcanzados en educación superior. Se espera que durante esta jornada se puedan estipular fechas específicas para el cumplimiento. Uno de los acuerdos fue incrementar el presupuesto por la educación superior y vamos a ver cómo podrá ser efectivo, a pesar que ya está el presupuesto general del Estado y vemos que no hay ese incremento. De forma virtual, también este viernes a las 10 horas 30 se instalará la mesa de acceso a la salud, mientras que el 15 de diciembre se desarrollará la mesa de fomento productivo. Aunque el trabajo se ha desplegado en casi la totalidad de mesas, desde el sector indígena se reconoce que se avanza a paso lento. Estamos llegando al fin de año en este mes y eso hace que se compliquen las agendas dentro del Ejecutivo. Tienen algunas actividades que ir cerrando, cierran su trabajo y eso va a hacer que este tema se prolongue tal vez para el próximo año. Por tal razón, desde la Conay es un más enérgico. Se apuntan que casi dos meses después de haber cerrado las mesas, ningún acuerdo se ha cumplido, por lo que esperarán hasta el próximo año para ver avances. Si hasta el febrero no se operativiza ninguno de los acuerdos, entonces accionar y tomar las decisiones conjuntas. Antes de que esto se vaya agudizando, antes de que esto se vaya agravando, el Gobierno Nacional debería apresurar en ese tema de cumplimiento. Aún esperan que el Gobierno Nacional fije fecha para llevar a cabo las mesas de control de precios y de energía y recursos renovables. Un oficio enviado a Nicolás Andrade, gerente de SELEG, el pasado 23 de noviembre, evidenciaba que el ministro de Energía, Fernando Santos, había perdido la confianza en él. Allí le dispone a Andrade que deje sin efecto de manera inmediata las desvinculaciones de personal llevadas a cabo en la unidad de negocios de Hidrotoapi. Le dispone también suspender todo tipo de desvinculación de personal y contratación de nuevos colaboradores en la corporación, hasta nueva disposición. Era la muestra de una crisis interna de larga data en el sector eléctrico. Nicolás Andrade arrastra cuestionamientos de antes de asumir la gerencia de SELEG y ahora el ministro Santos lo dice abiertamente. No lo conozco al señor Andrade, lo vi físicamente alguna vez en una reunión, no he cruzado palabras con él, pero el cúmulo de denuncias tiene derecho a su inocencia de presunción, pero yo he pedido que se retire. Las denuncias se remontan inclusive a 2017, cuando Nicolás Andrade como gerente de Termo Esmeraldas contrató a la empresa Induradia para mantenimiento de calderas. Esta empresa había entregado una póliza de seguros falsificada y nadie dijo nada. En 2022 con Andrade al frente de SELEG las cosas no son tan distintas, dice el ministro Santos. Advierte la intención de firmar contratos a dedo para arreglos de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, una obra que no merecía más gastos. Que se le quería dar una carta blanca al jefe de la central Coca-Codo Sinclair a que firme sin límite la obra que considere necesaria para la protección de la planta, sin licitación. Los mismos empleados se opusieron y nos denunciaron. Curiosamente, cuando el ministro Santos anuncia que Sino Hidro podría hacerse cargo de Coca-Codo Sinclair, 24 horas después desde SELEG, Andrade envía un mensaje distinto. SELEG ha publicado que se vienen contratos para la construcción de una represa en Coca-Codo. La decisión estaría en manos de la gerencia de empresas públicas que Santos ha revelado está vacante. El señor Luque renunció hace tres semanas y todavía no le ponen el reemplazo. Apuntes de una crisis de uno de los sectores más rentables del país. El sector eléctrico cuyas autoridades o no están o no gozan de la confianza. Y no de ahora. En medio de una gran expectativa, aterrizó en un aeropuerto militar de San Antonio. La emoción que la basquetbolista Brittany Griner mostraba desde que iba en el avión es compartida por muchos. Estuvo prisionera en Rusia por 10 meses y purgando una sentencia de nueve años. La llevaron a un hospital para exámenes correspondientes. Su liberación fue gracias a este intercambio de prisioneros en la zona neutral de Abu Dhabi, en Arabia Saudita. El traficante de armas ruso, Víctor Vought, también volvió a casa en medio de abrazos de quienes le esperaban. El llamado mercader de la muerte había sido arrestado en Tailandia en 2008 y extraditado a Estados Unidos en 2010, donde cumplía una condena de 25 años. Este canje ha sido hecho por conveniencia, más que nada de los rusos, porque van a usar a Vought para restablecer sus líneas de comercio de armas clandestino. Griner había sido detenida en febrero pasado en el aeropuerto de Moscú por llevar aceite de cannabis en la maleta. La medallista olímpica jugaba básquetbol profesional en un equipo de Rusia. Perdió meses de su vida y experimenta un trauma innecesario, afirmó el presidente Biden sobre Griner, cuyo retorno es un importante logro diplomático. El mandatario celebró en la oficina oval de la Casa Blanca junto a la esposa de la deportista. Sin embargo, desde una cárcel rusa, Paul Willen, otro prisionero estadounidense contra las rejas rusas, acusado de espionaje, dijo a CNN que no entendía por qué él seguía detenido. Quienes lo defienden dicen que él debería haber llegado en ese mismo avión. La escolta fue uno o nada. El secretario de Estado aseguró que no estaban en condición de elegir a uno o a otro y prefirieron no perder la oportunidad de conseguir esta liberación. La estrella estadounidense de la Liga Femenina de Baloncesto, Brittany Griner, fue liberada hoy por las autoridades rusas luego de un intercambio de prisioneros de alto perfil entre Moscú y Washington que se realizó en Arabia Saudí. Griner fue detenida en febrero en el aeropuerto Shremetevo de la capital rusa después de que las autoridades de ese país dijeran que encontraron botes de vaporizador con aceite de cannabis en su equipaje. Por eso había sido condenada a nueve años de prisión. Hace momentos sabemos que el presidente Joe Biden dio un discurso en la Casa Blanca durante el cual lo acompañaron la vicepresidenta Kamala Harris y la esposa de la deportista Cheryl L. Griner. Ahí lo estamos escuchando. Biden dijo hace momentos reunidos en la oficina Oval con la esposa de Brittany. Pude hablar con ella. Esta está a salvo. Está en un avión y camino a casa después de meses de haber estado detenida injustamente en Rusia bajo condiciones intolerables. Y pronto estará en los brazos de sus seres queridos. Es un logro por el cual hemos trabajado durante mucho tiempo. Hay que destacar también que esta acción marca uno de los intercambios de prisioneros de más alto perfil entre Moscú y Washington desde la Guerra Fría y gracias al cual fue liberado Víctor Baut quien cumplía una sentencia de 25 años en Estados Unidos y a quien Putin pidió liberar. Gracias por ver el video.